T13 Nuevamente Llegó T13 y el flow vino a enseñar Miren y aprendan como se hace, no lo podrán igualar Llegó T13 y el flow vino a enseñar Miren y aprendan como se hace, no lo podrán igualar Escucha bien como esto te penetra, vos sos un rapero ¿Y por qué no lo demuestras? Hablas de nosotros como si tuvieras algo Somos T13 y vos no podrás enfrentarnos Cada uno hace lo que quiere mientras vive ¿Te gusta criticar? A nosotras no irán miles Pensalo tranquilo, gatito mío Cuando vos grabaste T13 ya era conocido Llegó T13 y el flow vino a enseñar Miren y aprendan como se hace, no lo podrán igualar Llegó T13 y el flow vino a enseñar Miren y aprendan como se hace, no lo podrán igualar Así que sos pistolero Así que sos alto bardero Cuantos como vos conozco que se hacían los piolas Cayeron adentro y ahora les dicen Lola Es verdad, usamos instrumentales Pero no copiamos rimas, menos historiales Somos lo que somos porque somos verdaderos Y aunque hagamos reggaetón, somos altos raperos Soy bueno en el rap, también en el reggaetón Aunque cante marcha, voy a ser mejor que vos Tenemos talento, por eso no tenés envidia Si vos no hicieras mejor, ni siquiera hablarías No podés igualarnos, por eso la agitás Y sos tan migote que la agita solo por atrás Humildad Demostramos en las canciones Porque nuestros viejos no nos pagan las grabaciones ¿Te sentís zarpado? Seguro que sí Si no, no veo razón para que hables de mí ¿Te sentís zarpado? Seguro que sí Si no, no veo razón para que hables de mí Rintan, sencha, están todos empapados Cuando menos se dan cuenta, lo tienen embarrados Que lo que sería un reggaetón representando Como fiebre por tu frente se va derramando Ya la pista suena y este ritmo está que vuela Hago lo que no tienes, lírica en las venas Siente flow maravilloso Lo que sea que le metas va a quedar grandioso Llegó T13 Y el flow vino a enseñar Migreña, aprendan cómo se hace No, no podrán igualar Llegó T13 Y el flow vino a enseñar Migreña, aprendan cómo se hace No, no podrán igualar Yo soy un gil, eso te parece Pregúntale a tu hermana si le gusta T13 También hacemos reggaetón Lo escuchaste Quiero que le respeten Si te agujeríamos el traje Vos sos iras y los Mirafón Porque si los dos no boques y dale tira Así que solo te queda apretar los dientes Mientras a T13 lo cantan hasta tus parientes Somos Nico y Seba, los primeros en esto Empezar a escribir, ya no te va a dar el tiempo Empezamos sin nada y ya tenemos mi space Representamos T13 Desde Clay por E Llegó T13 Y el flow vino a enseñar Migreña, aprendan cómo se hace No, no podrán igualar Llegó T13 Y el flow vino a enseñar Migreña, aprendan cómo se hace No, no podrán igualar Te sentís zarpado Seguro que sí Si no, no veo razón para que hables de mí Te sentís zarpado Seguro que sí Si no, no veo razón para que hables de mí Este es Seba De los barrios bajos N-I-C-O No, no veo razón para que hables de mí Gracias por ver el video.